¿Qué es la danza? Para empezar, lo más importante es decir que la danza para mí es sobre todo un acto de conciencia, no es solo cuerpo, o solo mente, o solo emoción. Entonces, mi definición sencilla de la danza sería bailar es habitar el cuerpo con el corazón y la mente. Es decir, bailamos cuando tenemos conciencia, cuando tenemos la sensación de que lo que nos sucede nos está pasando a la vez en lo que identificamos como nuestro cuerpo, nuestro corazón o nuestra mente. Entonces, otra cosa interesante para mí, para ver, es que este acto, culturalmente recibimos la cultura de estas características en un territorio general, que yo llamo la danza en la vida, y que culturalmente recibimos, por ejemplo, a través del yoga, o del tai chi, o de los deportes, o de artes amatorias, o muchas formas, por ejemplo, incluso cocinar, construir, muchas formas de movimientos aplicados, y que en realidad son genéricos para la vida, con distintos matices y procedencias. Y después lo que sería la danza, específicamente como una forma artística, que es una manifestación ligada a la anterior, pero que tiene sus características propias. Para mí, para decirlo también en formas sencillas, para mí pasa a ser arte cuando es percibido, en este caso, no solo por el que lo ejecuta, sino también por el que lo recibe, como un sueño compartido y en estado de vigilia. Ahí está la gracia. En el territorio del sueño este movimiento es flexible, es plástico. Yo puedo ser una mujer, puedo ser un asesino, puedo ser un animal, puedo ser un perro, artísticamente hablando. Mientras que no dejo de ser la persona que soy. Entonces, lo mismo sucede con la concentración, o sucede, por ejemplo, con el acto de compartir, que es esencialmente un acto de cultura, que esto sería muy interesante podernos expandir más qué es lo que es cultura. Cultura sería, permite la comunicación, el salto al vacío, que representa el que yo hago un movimiento y que tú lo percibes. Entonces, este territorio, pues tenemos también mucha herencia cultural, desde el ballet, las formas de danza moderna, las danzas africanas, la danza japonesa, lo que sea, que nos produce otro enorme bagaje que podemos utilizar en la educación. Para mí es muy interesante usar los dos territorios, aunque para la escuela primaria yo creo que lo esencial es esta visión global, esta visión humanista general del individuo, y podemos utilizar también las formas o herencias artísticas porque nos permiten como un territorio de juego, un territorio muy interesante. Entonces, sucede que yo no puedo separar el cuerpo de lo que sería el resto de la percepción, porque para mí lo esencial es que bailar no es un acto de un cuerpo, sino que es un acto de conciencia. Entonces, lo interesante es poder profundizar un poquito aquí dentro. El cuerpo que tenemos es el cuerpo que percibimos. Por ejemplo, es muy distinto el cuerpo que percibimos de nosotros mismos, de niño, de adolescente, de mayor o de cuando estamos casi muriendo. Entonces, este acto es muy importante. Entonces, en el territorio de la escuela primaria para mí es fundamental ayudar a que el niño cualifique, habite este cuerpo con su corazón y su mente. Entonces, si lo subdividimos un poquito más, podríamos hablar, por ejemplo, ya de los huesos. Los huesos sería la parte más mecánica, que yo le llamo la sinfonía de los huesos. Entonces, en realidad tenemos 207 huesos. Normalmente nos damos cuenta de pocos trozos, pero solo la mano ya tiene como un mogollón. Entonces, tú puedes tener tu hermano, tu mano, aquí como una masa, o puedes tener una mano sutil. Una mano sutil te permitirá ser diestro, podrás hacer cosas con los objetos, podrás acariciar, podrás jugar, podrás coger un balón, podrás hacer muchas cosas mucho mejor. Entonces, a nivel de articulaciones hay muchas más y ya son incluso más subjetivas. Otra cosa para mí muy interesante es la expresión facial, es decir, que no es bien bien una articulación, pero que es muy importante porque físicamente conecta con las emociones de una manera muy interesante, incluida la mandíbula, incluida la lengua, que es un elemento básico para mí, sobre todo a nivel aún primario, que aún lo tiene muy presente. Entonces, sería hacer que el niño entre en este mundo y que lo perciba, pero después podríamos ya, aparte de este gran mecanismo, que es como un juego también, podríamos ya después, viene el mundo de todo lo que es la musculatura. La musculatura ya es mucho más compleja porque hay miles de músculos, pero podemos tener una estructura básica y, sobre todo, tiene una sensación física distinta que los huesos, es como más vivo, más sensible la musculatura, va mucho más unida al dolor, al placer. Después podríamos ya hablar, por ejemplo, de lo que serían los tendones, que son otros aspectos, después ya vendrían los órganos, los órganos del cuerpo, por ejemplo, pues no estamos en nuestra cultura muy acostumbrados, pero en el yoga, por ejemplo, sí que trabajan los órganos, pero como mínimo hemos de notar nuestra respiración, nuestro corazón, al menos unos elementos básicos que sí que es fácil y que se puede hacer, sobre todo la respiración, que creo que es un elemento clave. Después ya vendría todo un territorio un poco más sutil, sistema nervioso, ya después entraríamos en las energías o los chakras, y aunque a un niño, pues no lo sé hasta qué punto puedes entrar, pero hay una percepción de que hay algo más sutil allí, algo más fino, de que a veces tiene energía, de que a veces no tiene. A mí me interesa mucho el territorio de la energía, porque yo digo que la energía es un grado de disponibilidad articular para mí. Si lo situamos otra vez en el marco global, yo utilizo el ejemplo de una cuadriga, entonces habría el carro, que sería el cuerpo, los caballos, que serían las emociones, aunque son parte de la mente. No existe una danza que no tenga una mente educada, que no pueda conocer los procesos de memoria, los procesos de imaginación, los procesos de dar palabra, de cualificar, de crear imagen. O sea, esto es tan importante como cuerpo, están indisolubles. Un movimiento, ¿cómo se cualifica un movimiento? Es muy interesante que en nuestra cultura no tenemos ni palabras. Somos gente que vivimos en un mundo blanco y no tenemos ninguna palabra para el blanco. Es decir, no sabemos cómo reproducir. Entonces, es muy importante utilizar bien la mente, la memoria, etcétera, la emoción. Y otra cosa interesante del ejemplo de la cuadriga sería el paisaje, el lugar donde sucede todo esto, que sería todo aquello que de alguna manera percibes y que tú no asocias contigo mismo. Esto en el territorio de un niño aún es muy útil, porque el niño aún no tiene esta división entre él y el mundo tan clara como tenemos nosotros. Entonces, es muy interesante también el trabajo con los sentidos, con todo lo que nos rodea. No solo el de la vista, también el oído, el olfato, etcétera, los demás sentidos. Que este mapa de todo esto que nos rodea, que además, curiosamente, después fácilmente se mezcla con la imaginación. Un niño está allí con un trozo de madera y puede pensar que está en un palacio, en una cabaña o en lo que sea. Entonces, todo este territorio también es muy útil y también es danza. La danza no acaba en el cuerpo. La danza se produce dentro del espacio en el que tú percibes que estás. Una de mis obsesiones es que, no solo en la primaria, sino en la educación en general, no nos separemos, no hagamos. O sea, yo quiero que siempre se puedan apartar los pupitres, que siempre pudiéramos estudiar matemáticas, que pudiéramos estudiar lenguas. O sea, ¿cómo vas, por ejemplo, a comprender trigonometría si tú no eres capaz de percibir el espacio, diferenciar bien el espacio que tienes aquí o el espacio que tienes allí? O sea, sin esto nos saldrá X y Z, que es la esencia de la álgebra de trigonometría. Pero lo mismo, por ejemplo, ¿cómo entenderemos un idioma si no podemos memorizar sonidos incomprensibles? Para memorizar sonidos incomprensibles esto va unido a la emoción. O sea, la emoción es un elemento clave de la educación porque es lo que nos cualifica la importancia de lo que oímos. Si tú hay una determinada historia a un niño ligada, por ejemplo, al espacio o al color que él emocionalmente le toca, no lo olvidará nunca. Porque el sistema darwiniano de selección de peligros, que es lo mismo los peligros que las bellezas, hará que esta dinámica de colores ya los integre para siempre en su propia percepción. Entonces, para mí, también es muy importante que la danza puede ser un elemento muy útil integrador en esta especie de educación. Entonces, claro, hoy en día vivimos en un mundo esencialmente individual, que no hay paciencia. Tú no puedes tener a los niños diciéndoles, como en China, pues ahora cada día tres horas repitiendo este movimiento de Chaichí. No funciona así. Hoy en día trabajamos más sobre un elemento individual para bien y para mal. Entonces, hemos de utilizar recursos, sistemas más indirectos quizá, pero hemos de lograr que el niño pueda adentrarse en estos territorios, que él pueda percibir. La primera cosa es que el maestro tenga una cierta sensación. Si el maestro es una especie de cosa así rígida, rápidamente va a ser difícil. Pero a partir de aquí, y con muchos mecanismos que hoy en día podemos utilizar, desde objetos indirectos, sonidos, y sobre todo esta especie de capacidad general de todos, de introducirlo en la percepción de esto, les podemos ayudar muchísimo. Para mí, tiene algo casi... que me gusta que no es ideológico. Es decir, no le estás diciendo si tiene que ser de derechas o de izquierdas. Le estás diciendo al niño que aproveche algo que está obligado a hacer, que es bailar. O sea, estamos obligados a bailar todo el día. Le estás dando la oportunidad de que lo use de una manera más cualitativa, como resultado y como medio. Entonces, aquí se abre, yo creo, un gran territorio, que después el niño ya no le abandonará. Pero hoy en día la sociedad prefiere dividirnos en compartimentos y en cosas que se pueden comprar y vender. O sea, le interesa mucho comprar o vender camisas o videojuegos o lo que sea. Pero en realidad, el movimiento, o sea, la cualidad de un movimiento, que en el fondo es de las cosas que más nos gusta, porque nos gusta en el fondo es vivir la vida en directo. Esto es difícil de comprimir, no se puede vender esto. Porque va unido a una satisfacción, a un deseo, a un dolor íntimo y personal, que es bastante intransferible. En fin. En fin. En fin. En fin. globo. ¡Suscríbete al canal! ע